muchas personas uno hay que jugarlo bien tácticamente no podemos ser lo que como dice el soldado mckay lobo solitario entonces qué pasa que cuando pasan esas cosas así tiene lo que se le dice no buena no buenos resultados entonces cuando ven que están te están eliminando mucho es que no tienes mucha cobertura o es que te están acorralando y todo eso y por eso es que es un poquito complicado jugarlo de esa forma yo no recomiendo que se vayan a jugar solos a guerrear solo ni tampoco como te digo que uno pueda este de tirarse con un vehículo por ahí solo tampoco hay gente que lo hacen pero es que ya pues prácticamente no sé si es que se utilizan alguna ayudita o algo pero en verdad que es impresionante parece que la espera terminó esta vamos allá qué está pasando muchachos yo me lo perdía bienvenido aquí a la zona de combate un placer vamos con todo lo que tuviera mira cuál es mi mapa mi mapa favorito este órbita y y el mapa de hay otro mapa por ahí que me gusta el de varado yo creo que yo encuentro que esos son los mapas que son bastante buenos a mí me gustaba mucho el reloj de arena cuando era antes a mí me gustaba la el mapa esperamos un map chico brother atrás de los otros, atrás de los otros cuidado que bien tenemos el map encima de nosotros y te ten cuenta mira detrás de mi papá ahora dice que es que mira la diferencia de jugar en velocidad mira esto mira esto este sujeto me pone la C5 y lo pueden usar en contra muchas gracias eres increíble alright here we go here we go vamos para las banderas de en medio vamos para las banderas de en medio arriba y aquí memorizatelo 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 ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? cámbiate de asiento viejo vamos para allá ahora sí nos recuperamos bonito bonito esto quedó bonito ahora sí alright here we go tenemos gente atrás alright here we go ah no podemos no podemos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no se puede por aquí no se puede por aquí sí se puede vamos por el otro extremo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros mi querido chicos alright here we go eso 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 bien bien oh my god come on come on debajo iba bien a 8 a 0 en la primera posición vamos vamos listo enemigo abatido enemigo abatido me disculpan por mi manquería chicos en serio viejo en serio vamos me comería un quesito ahora hay un franco allí there esto no se otro 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 no presentado there no responde más malos me han dado a mí brother respondiendo por una zona bien extremadamente mala esto there there no 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 nada no ¡Adiós! Voy acá por la zona ¡Mira! 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 ¡Qué loquera, brother! ¡Qué, bro! ¡Qué, bro! ¡Qué loquera! ¡No lo puedo creer! Es más gracia por estar aquí con nosotros. Bienvenido aquí a la zona de combate. Un placer. ¡Mira este ca... ¡Muévete! ¡Me guaca! ¡Vaya, vengo a pie, muchachos! Ahí. Lo malo de jugar con ¿Cómo es? ¿Cómo es, viejito? No Otra vez, otra vez, déjame pasar por allá de nuevo ¡Uno menos! No, RTA campeando está ahí por si necesita respawn Ya, viejo Lo que pasa es que estoy jugando solo prácticamente Ok Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Me huele, me huele, me huele, me huele, me huele Que va a venir gente Te lo deje, te lo deje Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy Se escucha la batería completa Ahí estoy, ahí estoy Voy a salir allí en Delta 2 Ahí para que de esto No compañerito, vamos ya Let's go Mirad esto, mirad esto Ya me fastidie Ya gasté mi único arsenal No, 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 no 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 Alguien que me revive 11, 11 3 médicos ahí, brother Mirad esto, mirad esto Vamos, vamos compañeritos Vamos compañeritos Médicos 3, 14, 16 Papi, el equipo no hace nada Viejo No se siente como que lo está arrastrando todo Voy para las banderas de atrás Cuidado en el área marcada A 40 metros de mi posición Olvídenlo ¿Su vehículo? De hecho, olviden eso Alguien, escúbreme Alguien, escúbreme Creo que tenemos un tanque por ahí Llego, miren, llego Muchas gracias, caballero Es que vienen por allá por el otro extremo, eh Eso es lo que pasa Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí El otro, el otro, el otro El otro sujeto, el otro sujeto El otro sujeto está por aquí, está por aquí Ya Eso A, 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 B, 77 A, B, 77 Eso fue el que bebí café hoy ¿Qué pasa, baby? Salud Buenas, buenas. Te digo ahora, bebé. Espérate, viejito. Traten de no correr por el caminito, viejo. Vamos allá, con calma. Eh, 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 eh. Me cachinde. Gracias, gracias, compañerito. Espérate, que tenemos mucha gente por aquí. Por los alrededores. Otra cosa. Ok. Alright, here we go. Lo puedo ver este. Ponemos este dispositivo aquí. Dímelo, tesoro. Te veo ansiosa. Dame a acabar esta partida para hablar contigo, bebé. Vamos para la zona de Bravo 1. Cuidado, que tenemos mucha gente por aquí, por la zona. Cuidado. There. No quiero que se acabe la partida. Bien. Pero no quiero que se acabe la partida, sí. Hay uno por aquí, hay uno por aquí. Por donde, por donde, ah. Alguien llegó, alguien llegó. Por aquí, por aquí. Que tengo que la joroba, la joroba fastidiada. ¿De qué estuvo a hablar, viejo? Vamos a ver cuánto tenemos. Alright. Marcando un enemigo. A 70 metros desde mi posición. Cuidado en el área. Cuidado. Ganamos la partida. No fui el más que eliminé, pero estuve en la... Se hizo bastante. En la primera posición. En el score. Hicimos desmadre a nivel extremo. E hizo 58. Y hice 42. Posición 7. Porque el equipo... Mira, mira, mira. Mira mi escuadrón. Posición 19, 43, 53. El único pescuezo fui yo que estuve en la posición 1. Se ganó la partida. Me bajaron 13 veces. Del otro extremo me alcanzó por 10 puntos. No. Sí. Sí. Así mismo es. Y... Nada que ver. Vamos allá un momentito, chicos. Dame un segundito.